Durante el recorrido, evidenciamos que el Hospital Departamental cuenta con medicamentos hasta mediados de agosto, dando un parte de tranquilidad a la comunidad que depende de dichos medicamentos. En este momento nosotros tenemos un abastecimiento de la mayoría de los medicamentos que necesitamos, sobre todo para los pacientes crónicos, y lo teníamos proyectado más o menos hasta mediados de agosto. En este momento tenemos casi todos los medicamentos que se necesitan para la dispensación de estos pacientes. Los que nos hacen falta son muy pocos y son los que se van consiguiendo cada 15 o cada 20 días, sobre todo los que requieren cadena de frío. Sin embargo, a pesar de que el Hospital de San Andrés tiene todos los medicamentos necesarios, estos no han podido ser llevados a la isla de Providencia por protocolos establecidos por la Fuerza Aérea. Aunque contamos con la disponibilidad de medicamentos para el envío, tenemos dificultades en este momento con el tema del transporte. Puesto que no tenemos disponibilidad aérea para llevarlo y en barco no garantiza la estabilidad de los medicamentos para llevarlos a esta Providencia. La directora administrativa del hospital cuenta que las personas que quieran adquirir los medicamentos solo deben llegar siguiendo sus días estipulados en el pico y cédula. Yo invito a todos los usuarios que en este momento tengan dificultades con las entregas de los medicamentos. Nosotros tenemos estipulados acá el pico y cédula que tienen desde la gobernación. La idea es que los pacientes también acojan ese pico y cédula para venir a reclamarlos. Los que no puedan hacerlo nos pueden estar llamando, se pueden comunicar con otros a través de las líneas que tenemos del WhatsApp para que el medicamento les sea entregado a domicilio. Sobre los insumos médicos, la directora manifestó que ya están haciendo los procesos pertinentes para el arreglo de unas máquinas como el tomógrafo y están a la espera de la llegada de algunos ingenieros para este fin.